Te cuento los 5 argumentos de Uruguay para ganarle Brasil. Uruguay recorrió la primera fase de la Copa América en crecimiento. Es el equipo más goleador con 9 tantos y consolidó su juego. Está listo para todo. Brasil es una selección en transición. El entrenador Dorival Junior tiene solo 7 partidos con el equipo. Arrastra un contrapeso enorme por la falta de confianza y porque su fútbol plantea más dudas que certeza. El punto más fuerte del funcionamiento de Uruguay es el más débil de Brasil. ¿Viste cómo sales jugando la selección brasileña? Imaginate contra la asfixiante presión alta de Uruguay. En este momento, esa es una de las diferencias enormes a favor de los otros. La figura de goleador de Brasil, Vinicio Junior, no jugará este sábado por suspensión. El futbolista brasileño más desequilibrante mirará el partido desde la tribuna. El recambio de Uruguay viene con más fuerza que el de Brasil. La generación de futbolistas liderada por Federico Valverde expresó un crecimiento y consolidación con el modelo de Bielsa. Por estas razones, creo que está todo dispuesto para que la selección vuelva a mostrar autoridad futbolística, deje afuera Brasil y siga en carrera por la 16. ¡Gracias!